Buenas noches chavales Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite Estamos a día 31 de julio del 2021 Tenemos nuevo baile, pero bueno, hey now, hey now, hey now 31 de julio en España, 30 en Latinoamérica, si vais a hacer alguna comprita, este baile, cualquier cosita Código del canal, roes con dos ss, y t, si te gusta el video deja un plazo de like, suscríbete al canal y compártelo Tenemos este nuevo gesto, hey now, gesto sincronizado, baile del tiktok creo que es No suena a nada porque tiene copyright, vale, un momentito, lo tengo desactivado esto Uh, pero bueno, como se mueve, como se mueve, vamos a ponerlo, ay, que he hecho Vamos a ponerlo aquí un poquito Ah, se me ha quedado el modo bubeado Bueno, vamos aquí, sonidito, silenciar todo, silenciar otros Bueno, vamos a escucharlo, como se escucha Bueno, bueno Bueno, bueno, copyright Copyright, hey now chavales Bailar, buen baile, la verdad No sé qué hace el otro, el compañero, pero se debe un buenardo, bien buenardo este baile Ay, que se me ha puesto esto, joder Ahora, otra vez, oye, qué está pasando Qué está pasando, por favor Sí, ya, déjame en paz Bueno chavales, pues, muy guay el gesto 500 pavitos, hey now, por aquí lo tenemos, juntamente de vuelta con la skin de Eiko Skin de 1500 pavitos Con el mapa antiguo del Fortnite, con el mini planeta Por aquí el pico descarga, desgracia del devorador, perdóname, por 800 pavos Por aquí de vuelta la dama roja, 2000 pavos, skin legendaria, con el escudo rojo Y por aquí el pico, a Chacarmesi, 800 pavos Venga, va, qué más El gesto de Out West también vuelve a la tienda Con copyright también, 500 pavos La skin de Kelsier Cuesta 1600 pavos, incluye la pantalla de carga, esta de aquí Y el pico La gas de cristal volcánico, aparte esta skin trae un estilo Con mascarilla Cuesta 1600 pavos Y la mochila esta, claves hemalúrgicos Y nada, por aquí tendríamos la skin de Velociraptor, 2000 pavos Que viene con el estilo oscuro Y con la mochilita Makuto Del Velociraptor Skin legendaria Por aquí la otra, la chica, velocidad Que también cuesta 2000 pavos Y viene con la mochila bombardera Esto trae el pico, creo, a la delta Bombardero de asalto, sí A la delta de 1200 pavos, el avión Y el pico de rey de las fiestas por 1500 pavos Y bueno gente, pues nada, pasaríamos ya por aquí La oferta de la tienda diaria La skin de palito de pescado al dante Lo tenemos de vuelta 1200 pavitos Viene con la escama de titán La mochila y el pico que no viene en esta ocasión Pero bueno, tenemos el patrullero polilla La polillita esta Buenarda, 1500 pavos con las alas Lleva bastante tiempo que no aparecía esta skin, eh En la tienda, así que aprovechar Por aquí el netrunning 500 pavos, gesto transversal Por aquí el avión de papel Por 800 pavos A la delta muy guapo Y muy silencioso Y por aquí el gesto de electroswing Por 500 pavos Vuelve a la tienda Vamos a ver más gestitos Por aquí el sacudete de los hombros 200 pavos La temporada número 3, muy antiguo Y nada Por aquí el lote de buga Sigue por aquí el lote de laxland Lote de gref Lote de laser beam Lote de ninja Lote de loser fruit Snake case 1800 pavos Con la skin El pico Y la mochila La tienda esta que está muy buena Y por aquí el club de fortnite Que mañana Tiene que aparecer Con la nueva skin De la sky veranera Tenemos por aquí Todas esas cositas Está bien buena Bueno chavales Pues nada Esto es todo Espero que os haya gustado Nuevo gestito Perdónme por los problemas Que he tenido en el inicio Pero bueno Está bien Chavales Comprarlo con el código Les agradezco muchísimo Vale buenas noches Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao